¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Como ya se acerca el Día del Amor y de la Amistad, vamos a hacer un pequeño corazón. Este es hilo cristal con un gancho de número 4. Este corazón nos sirve para una aplicación en nuestras servilletas o en cualquier otro lado. O como cualquier otra aplicación. Vamos a hacer 4 cadenitas. Este es nuestro nudo y hacemos las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a cerrarlas con un punto deslizado. Vamos a subir con 3 cadenitas que nos van a servir de primer macizo. Y ahora aquí mismo hacemos 2 macizos más. Vamos a tomar esta hebra que sobró. Ya tenemos 3 macizos. Vamos a separarlas con 2 cadenas. 1 y 2. Y hacemos otra vez 3 macizos aquí clavadas en la anilla. 1, 2 y 3. Otra vez 2 cadenas de separación. Y otra vez 3 macizos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación. Y por último 3 macizos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y cerramos. Y cerramos con un punto deslizado en el primer macizo. Así nos quedó. 1, 2, 3, 4 grupos con 2 cadenas de separación. Nos recorremos con un punto deslizado hasta el primer espacio. Ahora nos subimos otra vez con 3 cadenas. 1, 2, 3. Que es el primer macizo de 2 más. 1, 2. Hacemos 2 cadenas de separación. Y aquí mismo en este espacio. Hacemos 3 cadenas. 3 macizos más. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hacemos 1 cadenita de separación. Y vamos a repetir este abanico en las 2 cadenitas de separación. 3 macizos. Las 2 cadenas de separación. Y otra vez 3 macizos. 3 macizos. Y la cadena de separación. Hasta hacer los 2 abanicos que faltan. Ya está el último abanico de los 4 y aquí hago mi cadenita y cerramos en el primer macizo con un punto deslizado. Así quedó esta segunda vuelta de los abanicos. Ahora nos vamos a recorrer a los 2 medios puntos de este primer abanico. Con puntos deslizados. Ya que estamos aquí, vamos a cargar nuestro gancho una, dos veces. Y nos vamos a pasar aquí. A donde hicimos una sola cadena. Y vamos a hacer nuestro macizo doble sacando de 2 en 2. Ya tenemos el macizo. Ay, pero dejé mucha, mucho espacio. Lo vuelvo a hacer. De 2 en 2. Ya tengo el macizo. Ahora vamos a hacer, aparte de este macizo, 11 macizos más. En este espacio. Para que en total sean 12 macizos con el primero que hice. Llevo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3, vamos sacando de 2 hebras en 2, 11 y vamos por el último, 12 y este lo fijamos con un punto deslizado aquí, en este abanico, en medio de este abanico, ahora vamos a hacer estos mismos, 12 macizos dobles, aquí, en el siguiente, en la siguiente cadenita que es aquí, tal como lo hicimos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 12 macizos dobles, y ahora este lo vamos a fijar con medio punto en este abanico, en el segundo abanico, parece en el siguiente, así, y aquí nos quedó nuestro corazón, ahora vamos a hacerle una vuelta de medios puntos, aquí, medio punto, todo alrededor vamos a trabajarle, medio punto, aquí está el abanico central, y en los 3 macizos centrales, le hacemos puntos deslizados, puntos deslizados, 1, 2, y 3, y ya seguimos haciéndole el medio punto, hasta terminar, cierro con un punto deslizado, y corto, hago una cadenita extra, que es el nudo, y escondo esta hebra, y una vez que escondí la hebra del corazón, así es como queda, yo les comento, lo pueden aplicar, poner más bien como aplicación, en alguna prenda, en algún suéter tejido, en algún vestidito, no sé, en diferentes cosas, o en alguna servilleta, a veces, yo en esta servilleta, se me hacía muy sencilla, y decía, le falta algo, pues le podemos poner aplicaciones de tejido, en este caso, pues le puedo poner el corazón, o una flor tejida, espero que sea de sagrado, este corazón, y si es así, los invito a que lo lleven a cabo, aparte de que le den, al dedín, Marta Hernández, o la abuelita Martita 48, les manda muchos, besitos, y yo sé que ustedes le van a dar, un bonito uso, a este corazoncito.